Él te dará fama al dinero, él te dará buena posición Pero nunca te hará sentir lo que tú sentías conmigo Yo que en cada beso te llevo a otro mundo mi amor Pero nunca te hará sentir lo que tú sentías conmigo Yo que en cada beso te llevo a otro mundo mi amor ¡Suscríbete al canal!